Continuamos con más información, lo habíamos anticipado el viernes, se estaba trabajando ya en los últimos detalles para el programa de vacaciones en zapatillas y de eso vamos a hablar con la directora de cultura de la municipalidad que ya está en línea, María José Soria. María José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buenos días, gracias a ustedes, ¿cómo te va? Muy bien. María José, bueno, ya con todo preparado para lo que va a ser el programa de vacaciones en zapatillas. Sí, así es, bueno, lo lanzamos la semana pasada a toda la programación de vacaciones en zapatillas, es la edición número 14 del ciclo, así que bueno, estamos muy contentas porque bueno, estamos volviendo luego de dos años sin poder realizarlo de manera presencial, tuvimos sí ediciones virtuales que por supuesto no es lo mismo, tanto para el público como por supuesto para los y las artistas que nos proponen sus espectáculos y demás, así que bueno, sí, lanzamos la grilla, estamos en esta oportunidad empezando el lunes 18 y finalizando el sábado 30, así que bueno, son un montón de días de programación, es un ciclo súper importante y muy significativo para la gestión municipal, no solo por lo masivo, por lo convocante, sino porque el trabajo para las infancias es importantísimo desde el punto de vista de los contenidos que se brindan, de los espectáculos que se proponen, que son por supuesto de muy buena calidad y están pensados cada uno de ellos en función también de los intereses, de los gustos, de nuestra comunidad, así que bueno, con muchísima expectativa. En general, porque sabemos que es un programa sumamente nutrido, ¿cuáles son los espectáculos que se van a estar presentando, los escenarios, dónde va a haber actividad? Bueno, principalmente en el salón de actos de la escuela normal, como siempre, como todos los años, pero también tenemos algunos días actividades aquí en el galpón municipal, en función de algunas necesidades de las obras o de algunas cuestiones, por ahí hay un día que tenemos dos espectáculos, como es el martes 19, entonces tenemos una función aquí en el galpón a las 14, y luego otra función en la escuela normal. Todo lo que es las funciones de la tarde, digamos, las funciones de teatro o espectáculos musicales, son a las 16 horas. Tenemos, bueno, este día que se superponen dos cosas, es a las 14 aquí en el galpón y a las 16 en la escuela normal. El cierre va a ser el sábado 30, frente a la estación de trenes, que va a estar participando Circo Social Pehuajó, y también va a estar participando Anda Calabaza, y luego todas las funciones en las localidades a las 15. Y estamos teniendo, como otros años no ha sido tan nutrido en las localidades, tenemos dos actividades en cada localidad. Así que, bueno, en el caso de Monescazón también además se sumó algo de cine, así que son cuatro actividades en Monescazón, y en el resto de las localidades tenemos una obra de teatro con el grupo Los Lúdic, que ya nos visitaron para el Festival Infantil, están trayendo otra propuesta. Es un espectáculo circense, de humor, con música, malabares, manipulación de objetos, es muy interesante, muy lindo. Ese espectáculo lo vamos a tener en todas las localidades, y además la segunda actividad para cada una de las localidades es algún taller. Talleres de fotografía, de cocina, de circo, de arte. Así que, bueno, por supuesto, todas las actividades de la gestión municipal son gratuitas y abiertas a toda la comunidad. Así que, bueno, esperamos que nos sigan acompañando, que es una edición súper especial, son 14 años, así que, bueno, hay mucha expectativa y estamos muy conformes con la programación que estamos logrando. María José, bueno, más allá de esto, y antes de lo que será vacaciones en Zapatillas, que como siempre vamos a estar tirando día por día cada actividad para que no se la pierdan, ¿hay algún otro evento previo en esta última semana antes de vacaciones? Bueno, tenemos abiertas algunas convocatorias, sobre todo lo que es el concurso provincial de escultura Monumento Manuelita, que es una convocatoria que se formó entre el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Pehuajó, que tiene como objetivo, bueno, generar un nuevo monumento a Manuelita, pero en este caso, bueno, de manera abierta, en una convocatoria con el formato de certamen, que va a estar abierta hasta el 18 de agosto, que se abre para toda la provincia. Así que quienes quieran compartir esta información con gente de otros lugares, con artistas o escultores, escultoras que sean residentes en la provincia de Buenos Aires, pero no necesariamente de Pehuajó, pueden hacerlo. Allí en la publicación que nosotras pusimos están los enlaces, tanto a las bases del concurso, como al formulario de inscripción, pero desde ya aclaro que cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacerlos o si tienen alguna dificultad, se pueden acercar y preguntarnos. Se lanzó, bueno, en conmemoración al 60 aniversario de la creación de Manuelita, de la canción, y abrió la inscripción el 4 de julio y va a estar hasta el 18 de agosto. Así que, bueno, los jurados no son de Pehuajó, los jurados son personas destacadas en el área de escultura y otras personas del Instituto Cultural. Así que, bueno, es un proceso largo, pero, bueno, también tiene como objetivo visibilizar el trabajo de artistas bonaerenses, obviamente. Así que, bueno, eso está vigente. También está la convocatoria Culturas Gauchas, que es una convocatoria que nosotros replicamos del Ministerio de Cultura, que es para centros tradicionalistas, por ejemplo, que necesiten algo de fondos para hacer espectáculos, para invertir en infraestructura o para las necesidades que tengan desde el espacio. Eso está abierto y también, repito, que estamos a disposición para dar una mano con las inscripciones o con cualquier duda que pueda surgir. Bueno, luego está el taller de orientación vocacional, que es organizado por la Dirección Municipal de Educación, junto a la UBA. Estas son actividades que se generan casi todos los años en estas instancias, en esta época del año, para terminar de orientar o de definir un poco las carreras universitarias en los jóvenes que están actualmente cursando secundaria, que muchas veces, a quien no le ha pasado, se encuentra un poco desorientado o sin poder tomar una decisión con respecto a sus estudios. Todas estas actividades también, por supuesto, son gratis, así que se pueden comunicar con la Dirección de Educación. Esto es mañana miércoles y el jueves 14. Y tiene una duración de dos horas y media. ¿Es en el Salón Blanco o en Cultura? Perdón, en el Galpón. No, tú sabes que no tengo claro acá bien a dónde es, pero hay que inscribirse a través del Centro Universitario de la Dirección Municipal de Educación. Bien. María José, mencionabas recién que el cierre de vacaciones en Zapatillas va a ser frente a la estación de trenes. Sí, va a ser frente a la estación de trenes, porque vamos a tener los días previos a otra actividad que todavía no la hemos difundido, así que vamos a unificar ahí la concurrencia del público y demás. Ya luego les vamos a contar de qué se trata, pero en función de eso también decidimos centrar la actividad de cierre allí en la estación de trenes, además también para mover un poco los centros dentro de la ciudad, de las realizaciones de los espectáculos. Algunas veces hemos hecho los cierres en el anfiteatro, también es un espacio súper lindo, y otras veces en la plaza, pero bueno, vamos variando según también las propuestas, los espectáculos y las actividades que se van dando. Bien. Bueno, lo que iba a hacer es una pregunta, porque hace unos días, y justamente respecto de la estación de trenes, pero no de la estación en sí, sino del museo, nos consultaban de cómo se está trabajando para la restauración. Hace muchísimo tiempo que está teóricamente en obras y está cerrado el museo. ¿Se está trabajando? ¿Hay planificación para poder abrirlo? Sí, sí, se está trabajando, ya está en manos de obras públicas el inicio de la obra, la refacción, el proyecto, tanto lo que es el contenido como la economía, ha sido probada por el intendente. Así que bueno, eso está ya como en inicio de obra, necesita muchas refacciones del espacio, sobre todo adaptaciones de accesibilidad y demás, que es en lo que vamos a hacer hincapié desde la obra. Pero bueno, todo el proyecto se va a ejecutar, a la brevedad se va a estar comenzando con la obra. Bien. Te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes, Andrea. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. María José Soria, directora de Cultura de la Municipalidad, confirmado el programa de la decimocuarta edición de Vacaciones en Zapatillas, algunos certámenes, algunas inscripciones abiertas del Gobierno Nacional y Provincial por algunos programas, por algunos subsidios. Y finalmente, hablando de esto, ya está por comenzar la obra de refacción del museo. Está en manos de obras públicas. Bueno, justamente hoy hablábamos de la nota pendiente que tenemos con Luis Fanti. También por esto le vamos a preguntar. María José Soria pasaba en esta mañana de la radio. Gracias. 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 Gracias.